Seguimos en el 110 aniversario de la 6033, vamos a tomar algunos mensajitos. Hola, ¿tu nombre? Sí, soy Nora Rodrigo, soy docente de la escuela en el turno de la tarde. Y bueno, feliz de estar esta noche acá, en los 110 años de la escuela 6033. Orgullosa de pertenecer al plantel docente. Felicitaciones y los quiero mucho. Besos. Hola, ¿tu nombre? Patricia, Patricia Méndez. Soy del turno tarde de la escuela. Y la verdad también, orgullosa de estar participando acá, del aniversario de la escuela. Y les deseo un muy feliz cumpleaños. Un beso grande. Muchas gracias. Entre las autoridades presentes se encuentra el concejal Ruh con su esposa y varios militantes de su espacio. ¿Un mensajito en estos 110 aniversario, concejal? La verdad que es importante participar en estos 100 días de aniversario. Y principalmente uno que ha sido exalumno de la escuela, mi señora también. Hemos tenido la posibilidad de estar en esta institución tan importante. Y bueno, como decimos siempre con Luciano, creo que hay que ir por más. Porque esta escuela ha privilegiado el tema de la educación y de compartir. Y creo que muchos portenses no hemos sido educados acá. Así que es mejor que estar presente en este momento. ¿Tu nombre? Alejandra. Bueno, yo también. Tengo muy buenos recuerdos de la institución. Muchos compañeros, muchas docentes. Y muchas felicidades para la escuela. Bueno, muchas gracias. ¿Otro testimonio? ¿Tu nombre? Marianela. Bueno, nada. Vengo porque... No tuve todos los grados acá, no hice. Hice alguno, pero me llevo la mejor experiencia y los mejores recuerdos. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a toda la gente grande. Espero que lo disfruten y les deseo un muy feliz cumpleaños a la escuela. Y ya, muchas gracias. Seguimos recopilando testimonios en este 110 aniversario. ¿Tu nombre? Alejandra. Feliz cumpleaños, querida escuela. Muy bien. ¿Tu nombre? Hola, Gabriela de la Magdalena, promocion 89. Por muchísimos años más a mi querida escuela. Muy bien. Mónica Rossi, del 90. Y bueno, feliz cumpleaños, escuela querida. Muy bien. Verónica Costa, promoción 90. Bueno, feliz cumpleaños a la querida escuela. Ahí está. Con exalumnos de la C.M. 33 en el 110 aniversario. Y miembro de Cooperadora, quiero dejar este saludo a todos los portenses y a todos los que han venido a esta fiesta con esta frase. 110 años dejando huellas en los corazones de nuestros alumnos. 1908-2018. Gracias. 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 Gracias.